Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Estamos en el 3, porque estamos en el 3 Vamos a ver que nos toca hoy jugar Para matar a la señora bestia Uy, soil Uy Acepta mi olor Muere Nadie se espera que Llegué yo con mis gases a destruir a la gente Muere Venga, dame la otra Esto de que me sirve Pésimo ítem, pésimo ítem A ver si pueden venir por mí Pues no pudieron Aquí cuarto secreto Posiblemente Ah, muy bien Ah Oh, muy bien Creo que debería de tomar esta moneda Dame muchas monedas, por favor Ay, no solo 5 Ay, pero ya vamos a 11 en lugar de 7 4 duplicaciones No estuvo mal No lo sé Rick Parece falso Ah, maldita Sufre el poder de la cacosidad Dije Sube al poder de la cacosidad Ya Ah, claro Se me olvidó eso Que el cuarto super secreto Va a estar aquí, ¿no? No lo sé Rick Parece falso Ese no me sirve Porque no puedo obtener bombas Ah Primer piso feo Feo, feo Acabo Acabo Ok Una librería excelente A ver Dame algo bueno Dame algo bueno Que yo pedí algo bueno No En los mejores libros del juego La cosa es Quiero Satanic Bible Yo creo que sí, ¿no? Voy a llevar Satanic Bible Ni modo Como le hago a Kim No lo sé todavía Si me la llevo así No me da moscas Si me la llevo así Nah, tengo que tirarla Qué triste ¿Qué? O sea O sea Sabes que te vas a suicidar ¿Verdad? Al menos encontré una forma De abrir el cuarto secreto ¿Es un Mimic o es un cofre normal? Normal Ok Bueno, no me puede hacer demasiado daño Eh, más vida Un aumento De lágrimas o de daño Me vendría bien Preferentemente de lágrimas Necesito más cacas Necesito más cacas Por Dios Dale Si planean que utilice este personaje Que me den ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Un D1? ¿O es un Eternal D6? Es un D1, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La munga contigo Ay, ay, ay No, manches Se murió Excelente Pero denme una caca Por Dios Me llevo el esmelter Bueno, usaremos el esmelter Sí, sí, sí Ya sé, ya sé Aquí tienes el libro ¿Por dónde es? Estoy bien perdido Por aquí abajo, ¿no? No Estoy bien perdidísimo Ok Si no me equivoco Era por aquí el arcade Muy bien Todo para qué Para una bomba que vamos a utilizar Con esta máquina de tentación No te salgas Pude haber utilizado Walking on the Sonshine Para sacarle dinero A la máquina de donaciones ¿Esto qué me va a sacar de enemigos? Solo un par de moscas ¿Qué? ¿Me pegaron? Ay, no Esto está siendo muy complicado Esto está siendo muy complicado Tengo lágrimas Tengo lágrimas negras Con Con capacidades venenosas Y disparo desde aquí Muere ¿Trato? No manches Y este horrible No me conviene Vámonos Vámonos Qué horror me está Costando Arrancar esta partida Bueno Al menos tres de vida Y cargas para el libro Generador Generador de moscas De momento Con otro generador de moscas Temporal Esto me va a ayudar Ah Claro Tenía que generarse El enemigo explosivo Junto a las cacas Ah Maldita sea Por Dios Deja de pegarme Muere Santa madre No, pues de nada me sirve Entrar a esto Si me pegan tantas veces Es de estas Partidas en las que Recibo daño A A cada momento Me denme mi 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 B-Ride Por favor Quiero tener Veintitantas Cacas En lugar De solo Nueve Ok No creo que esté ahí, pero Siempre vale la pena revisar Estoy bien alineado Corre, Blue Baby Corre Yo creo que usar la línea será lo mejor Muere Y muere Y un respeto no vendría mal Hay más velocidad Muere, 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 muere Soy muy débil, soy muy débil Pero soy inteligente y puedo utilizar eso en mi favor Pero aún así, está difícil Por favor, muchachos Denme una caca Eso es Denme otra caca Denme otra caca Denme otra caca Esto es pura caca Y fanpils Oye Ah, claro Dale Ah ¿Por qué? Venga ¿Ya qué? Demasiada muerte y destrucción instantánea Uy, sí salió Ah, ¿en serio? ¿The Nail? Chale Uh Obviamente voy a llevarlo a dos de Martyr Ah, mira Es Uriel Qué raro que salga Uriel primero Oh, y esa caca era mía Pues es que no era una caca de las mejores Pero oye Al final era mi caca ¿Por qué hice eso? Come caca Eso es o no muy infantil Uff Bueno Tenemos la primera El primer pedazo de llave Que aún no sé ni a dónde vamos a ir Ah, no, esperábamos La bestia La costumbre de que en los directos Lo hagamos random Venga, venga Allá Turu A ver, acérquense Acérquense Malditos Bueno Lo menos que al menos me puedo llevar esto en la mano Ah, maldición Ah, maldición doble Uh Uh Turututum Mueren Esquivam Mueren Ok Los contactes están chidos Si logro subir mis lágrimas Uy, BFF El manto Ups Creí que era la bomba primero Bueno, a ver Ok Vamos por la pila ¿Ya terminé con el piso? ¿Ya terminé con el piso? Dame el manto Que son dos Cinco monedas por nada más dos cargas Como que no Confiaré en el corazón de las cartas Vámonos Vámonos Necesito poder Poder Porque si no No voy a poder Si no No voy a poder Ok Vamos a irme un aumento de lágrimas Es lo único que pido Por ahora Claro, claro Mantente en la caca En la diarrea O como se llame Ya Coman mis gases Malditos Ay, al fin Really Estoy siendo al fin Guau Cuántas cacas tóxicas Aparecen de las cacas de ella No espera ¿Qué? Ay, Dios No esperaba eso Zack Dagger Qué bien Muy bien A ver Entra en el Entra en el A ver Quien se mete a mi diarrea Para pelear Sientan el poder De la materia fecal Acercate no manches Aparte que eres el enemigo Que quiere matarme ¿No? Hop Bueno, puedo utilizar La daga Para atacar Como en los viejos tiempos Al final de cuentas Sigue teniendo Una buena Hitbox Y buen daño I'm drause Que bien I'm drause Ok Oh Oh Una rey de corazones Completamente inútil Aún más inútil De lo que esperaba Eso me delío Muere Wow Tenemos todo lleno Y se murió Uh Pentagrama Me falta la tienda Debería de buscarla Yo creo que sí Lo siento Creo que me quedé Muy pensativo De pronto Me pierden ¡Ay no! Mi propio mundo Ahora de menos Está la tienda Ahora sí Guardando la bomba A ver si ya consigo Algo más de daño O de lágrimas ¿Esa es una Chaos Card? ¡Uuuh! Es una Chaos Card Puede ser muy valiosa Pero no puede ¡Es! Matará casi lo que sea No voy a llegar No voy a llegar A la Borros ¿Verdad? Voy muy lento Es que ya no llegué ¡Ja, ja! ¡No! ¡No me di cuenta! No, más bien No pensé Vi los fuegos Y fue muy tarde Qué mal Esta partida Siento que no va a llegar A ningún lado Pues lo intentaremos Eso no lo duden Ni un poco Si le sale un pequeño aumento De algo Me vendría muy bien Pero no me han dado nada Nada Tengo generación de vida Pero no me puedo defender bien Mi daño es decente Gracias a Pentagram Y a la Sagra del Mártir Pero pues No tengo los recursos adecuados Creo que ese es mi punto Con un buen balance De los recursos Como sea No es mi situación óptima Ay Y menos si trato De utilizar la daga De sacrificio Como Una herramienta De daño agresiva En vez de una herramienta De daño defensiva Como Suele ser ¿Quién está perdiendo? El ello Creo que yo ¿Verdad? Sí ¿Qué onda? Solo otro Bonnie ¿Verdad? Su cara Muere Ante pa' atrás Ante pa' atrás Ante pa' atrás Como de acordar Del Macaco Muere Ya Me lleva Sí No me sentía nada bien En esta partida Ay Pues yo creo que La de hoy va a ser una partida Corta y perdida Ni modo No siempre se gana Del asco No manches Bueno gente Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Eso me comentó Dejame un comentario Que la expresión Me gusta Si nos vemos Corte Música Corte